Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, salen de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos Goku, oh chicas, que sorpresa verla aquí, digo este emocionado Vados, crees que ese sujeto había acabado contigo, estábamos muy preocupadas por ti Goku, no se preocupen chicas, como verán me encuentro muy bien, dijo este con su típica sonrisa Kuz, igual vamos a dejarte como nuevo, a pesar de que hayas sanado un poco tus heridas En eso las ángeles usaron su báculo mágico, haciendo que este se recuperara por completo En eso apareció Daichinkan diciendo Con que ella despertó señor Goku, y ustedes que hacen aquí, le preguntó a sus hijas Goku, y usted quien es, como sabe mi nombre, dijo este muy sorprendido Vados, él es el gran sacerdote, además también es nuestro padre Es uno de los seres más poderosos de todos los universos, y es el protector del rey del todo Goku, oh, mucho gusto, soy son Goku, pero puedes llamarme Goku, jeje Daichinkan, bueno señor Goku, el rey del todo lo espera en el trono Así que por favor, sígame por aquí El Saiyajin asintió, siguiendo los pasos del sacerdote supremo Los dioses del universo 6, 11 y 10 se encontraban en la espera de sus ángeles, a los que no estaban muy contentos Daichinkan, muy bien mi señor, he traído al señor Goku con usted, se nos ama Gracias, sí Bills, Goku, te pido que le muestres el mayor respeto, te lo imploro por favor Goku, hola, soy son Goku, pero puedes decirme Goku, dijo este con su típica sonrisa En eso los guardias alertaron, diciéndole, muéstrale más respeto Dijeron esto seriamente Se nos ama, ustedes vuelven a su lugar, sí, dijo este seriamente En eso los guardias asintieron, colocándose nuevamente al lado del trono En eso Goku y el rey del todo comenzaron a llevarse muy bien Dejando por otro lado a los dioses y ángeles, muy sorprendidos Algo que no los tenía muy conformes al ser un mortal Zamasu en su pensamiento, como puede ser que ese mortal le hable de esa manera al supremo de todo Pero como fue que está aquí con nosotros, ni siquiera representa alguna deidad Luego de un par de minutos, los dioses volvieron a sus respectivos universos Quedando únicamente el universo 7 Goku, bueno Senchan, creo que debemos irnos también Además, debo volver a pelear con ese tan yamochi Danchinkan, eso no será posible, señor Goku De mi herida yamochi, tienen el control del universo 7 Goku, pero que pasará con las personas que viven ahí Además le prometo ir a mis amigos, traerlos de vuelta Dijote seriamente Whis, entiendo todo su rabia, señor Goku Pero por ahora, no podemos hacer nada Lo siento mucho Bill, así es Goku Lo más correcto es prepararnos para una posible batalla final Dijote seriamente Goku, en ese caso entrenaré sin descansar Hasta volver más fuerte que ellos y derrotarlo Senosama, es por eso que entrenarás con Whis, ¿sí? Luego entrenarás al lado de Danchinkan, ¿sí? Virs, ¿qué? ¿Lo entrenarás Danchinkan, Sama? Dijote muy sorprendido Goku, bien, ¿qué esperamos? Dijote muy emocionado, cambiando por completo su ánimo Whis, hu 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 Tranquilo Goku-san, en breve iniciaremos Dijote con su típica sorpresa Así ambos fueron a salir afuera del palacio Para iniciar con el entrenamiento Por otro lado, el sacerdote supremo Comenzó a observar a los demás universos Fijándose más en el universo 7 Observando que habían traído demonios del más allá Goku se mantuvo entrenando con Whis Durante unos días Pero esta vez, dentro de una habitación del tiempo especial Donde un día dentro de ella Equivalía un año calendario Durante el entrenamiento, Goku logró Alcanzar el ultra instinto a la perfección Pero con algunas complicaciones para mantenerlo Pasaron 5 días más Donde Goku, lleve superado por completo a los dioses Y ángele por mucha diferencia En el momento que este salió a la habitación Hizo temblar todos los universos Dainchinkan Vaya, al parecer ya terminaron con su entrenamiento Dijote notando la diferencia del Saiyajin Goku, sí, ahora ya estoy listo Quiero pelear con ese Ayamochi Dijo este muy emocionado Whis, con que hayas superado el poder de los dioses No significa que puedas derrotarlo Todo su tiempo, Goku-san Dainchinkan Mi hijo tiene razón Aunque tengas ese poder No sabe lo que es capaz de hacer Ayamochi Bills, Goku ¿Qué te parece si tenemos un combate? Así observamos los resultados de tu entrenamiento Goku, bien señor Bills Dígate muy emocionado para prepararse Dainchinkan Un momento por favor Buscaré a mi señor para que también pueda presenciar este combate En esos parecidos en Osama Sentado es un trono Para observar el combate de Goku y Bills Dainchinkan Bien, pueden iniciar cuando quieran Dijote ordenando el combate Goku en su estado de Dios y Bill en sus poderes Akechi Comenzaron a intercambiar fuertes golpes y patadas Ninguno de los 12 días en los primeros movimientos Por otro lado, en el universo 7 Seguían apareciendo más deidades Sumándose al ejército Ayamochi y compañía Demigra Bien Es momento de recuperar sus poderes Es momento de tenerlo todo Dijote reando malvadamente Por otro lado, estos seguían dándose golpes y patadas Manteniendo a mi pareja en la pelea Whis, el señor Goku se le ha muy confiado Son una de las cosas que debe mejorar Dijote seriamente Dainchinkan Es por eso que aún no debe enfrentarse contra ellos Debemos esperar el momento correcto Así que tendré que mantenerlo vigilado Whis, entiendo padre Lo mantendré fuera de combate hasta que sea el momento Por otro lado, el rey del todo tenía brillo en los ojos Al ver el semejante combate que ambos estaban dando Bills, ha, una vez más he ganado Fue una excelente pelea después de todo Pero en eso empezó a sentirse un calor intenso Dejando muy sorprendido al dios ¿Acaso ese era un tristinto? Dijo este Por otro lado, Whis y Dainchinkan Comenzaron a sorrir al ver el aspecto de Saiyajin El rey del todo se encontraba de la misma manera diciendo Goku es aprendiente, ¿sí? Dainchinkan Así es Al parecer tiene un buen nivel de poder Dijo este sorriendo En eso Goku se lanzó a una velocidad luz Dándole fuertes golpes al dios Mandándole volar hacia el espacio Bills, me sorprendes que hayas llegado a ese estado Te has vuelto en un excelente guerrero Goku, aunque eso no es todo También puedo controlarlo al máximo Esto es solo una muestra de él Dijo este sorriendo Bills, ¿qué? ¿Cómo es posible eso? Dijo este totalmente sorprendido En eso Goku se lanzó hacia este Dándole un fuerte golpe en la nuca Dejándole inconsciente Dainchinkan El combate ha terminado ¿Qué le ha parecido, mi señor? Dijo este sorriendo Senusama Oh, eso estuvo increíble, ¿sí? Así es de Echaqueo su dedo Colocando todo como antes Recuperando los daños rápidamente Whis Vaya Goku-san Por fin logra vencer al señor Bills Dijo este emocionado Goku Sí, por fin lo vencí Y todo gracias a ti Dainchinkan Excelente combate, señor Goku Sin duda con su poder Podremos recuperar el universo perdido En ese entonces aparecieron varias luces Donde eran los demás dioses destructores Dainchinkan ¿A qué se debe su presencia? Dígote totalmente sorprendido Los dioses presentaron Haciéndole una reverencia al rey del todo Vermo Presenciamos la pelea que se llevaba a cabo Pero ya veo que terminó Sidra Es inmortal Dígote totalmente sorprendido Dainchinkan Veo que presenciaron el ultra instinto Dígote sorriendo Champa Ha superado a todos los dioses Dígote totalmente sorprendido Dainchinkan Así es, pero deberían estar en su universo Protegiéndose ataca de Migri y Amochi Lo digo seriamente En eso los dioses sintieron Regresando a su respectivo universo Pero las ángeles decidieron quedarse en un momento Acercándose hacia Goku Vados, ¿Cómo tú viste el ultra instinto? Dígote sorprendida Goku, jeje Lo tuve gracias a Wei Que me entrenó en una habitación del tiempo especial Dainchinkan Hijas mía Porque aún siguen aquí Debe retirarse a apoyar a sus hakechines Las ángeles asintino Retirándose a su repentinio universo Goku Dainchinkan Sama ¿Sabe lo que están haciendo esos dos sujetos? Preguntó seriamente Dainchinkan Están causando un caos En el universo 7 Además están preparando un ejército Para atacar a los demás universos Lo que me sorprende Es que también están los villanos del pasado Goku ¿Qué? ¿Acaso trajo del Mahaya A todos los que derroté en el pasado? Dígote sorprendido Whis Así es Goku-san Se encargaron de traer a la vida a todos ellos Están tramando algo muy mal Goku No puede ser Eso significa que todos ellos han vuelto a la vida Dígote frustrado Dainchinkan Bueno señor Goku Llegó el momento de entrenarte Vamos a necesitar mucho de tu poder Goku Si Necesito un bolonio más fuerte para derrotarlo Para que de esa forma pueda traer de vuelta a mis amigos Whis Mucha suerte señor Goku Con su entrenamiento Jeje Goku Gracias Whis Bueno Dainchinkan Donde iniciamos con el entrenamiento Dainchinkan Solo dame un momento Le informo a mi señor Estoy contigo Lo digo retirándose Goku Whis ¿Crees que con este nivel pueda ganarle? Dígote curiosamente Whis No puedo darte esa respuesta ahora En un combate suele suceder muchas cosas Solo necesitas entrenar Y dejar de confiarte Goku Tienes mucha razón Whis Creo que es momento de cambiar Algo que me caracteriza Whis Esa es la actitud que se necesita señor Dígote muy emocionado Y en eso apareció el sacerdote Al lado del rey del todo Esto es todo por ahora Guerreros Adiós Antes de ser la actitud que se necesita señor